Parece que el llamado síndrome de vida ocupada puede acarrear problemas psicológicos para las personas o no acarrearlo dependiendo de cómo llenamos nuestra vida, de qué la llenamos. Sí, porque podemos tener un síndrome de vida ocupada debido a las tantas responsabilidades de trabajo, por ejemplo, la multitarea, el codearnos con entornos estresantes, salir tarde del trabajo, el estar constantemente bombardeados por emails, comunicaciones. Que nosotros no queremos para nuestra vida y podemos tener también un síndrome de vida ocupada porque la ocupamos con muchísimas actividades que sin embargo nosotros queremos tener. No es lo mismo realizar actividades que uno se siente forzado a tener que cumplir que realizar actividades que una persona busca, desea realizar. Parece ser que los efectos dañinos del síndrome de vida ocupada tienen más que ver con el primer caso que con el segundo. Interesante, ¿verdad? Sigue mi canal para más información. Interesante, ¿verdad?